De Bruyne pone la pelota al área Fernandinho Volker Ha dejado sentado al defensa Se lleva el balón al equipo rival Fuera el defensa ha hecho que se le vaya Que bien se anticipó y recuperó la pelota Silva Walter Es fuera de juego Antoñito Pjanic Pjanic El saque de bandas para el City De Bruyne Fernandinho David Silva Laporte Excelente pasa el espacio Entra el ataque desde el lateral Sterling Fuera se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Pondrán el balón en juego desde la banda En campo contrario Volker Cuelga en la bola al área pero lo despeja Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de Marruiz? Chumini Que dirían en Inglaterra Dos minutos El árbitro Pita Falta libre Directo por lo ocurrido Silva Silva con el cuero Silva con el cuero La Vecchia Señora Comienza la segunda mitad Cuadrado Buena entrada Se mete Se mete Se mete Sterling Gol, 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 gol Marca el Manchester City La Juve va por detrás en el marcador Cuadrado Palón para Silva Sterling Deja patente su calidad Pelota a la banda para el bicho La bola al área Gol, 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 gol Volvemos a lanzar la nueva gol Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos Ha sido un gol espléndido Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder Pjanic Pjanic Así se presiona, así se roba De Bruyne Walter Viene desde la banda Fernandinho Madre mía, eso no lo da ni Paco Parece que hay un lesionado que nos cuentan Antonio Ufff, es difícil El saber desde aquí Manolo la gravedad de la situación Pero el árbitro estaba muy cerquita Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Matuidi Dibala Presionado para rematar la bola al rival Matuidi Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Sané Y se lanza el ataque desde la banda Va a jugar, acaba pronto Y toca volver a presionar Fíjate como carga la afición contra el árbitro Aquí se protesta Agüero busca el gol Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha... Agüero El entrenador le arrancaría la cabeza después del fallo No es plato de buen gusto marcar en tu propia meta Cuadrado El saque de mandas para el City Fuera En mi pueblo Eso es de tarjeta Uy, solo tarjeta amarilla Por un momento creí que el árbitro le iba a sacar la roja Y se iban a quedar con otro hombre menos De Bruyne La defensa está perdida Sané Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón Tiene que sacar esa bola del área Pero ya Sacará el portero Mira Paco, está en la entrada Que sanciona el árbitro La amarilla parece clara, Manolo Nada que objetar A ver, monstruo Si entrenamos los pases, Dios mío Volker Sané Qué bien presionaron Se quedan con el cuero Balón para Otamendi Ojito que Ronaldo se escapa La entrada ha sido limpia pero de infarto Otamendi bajo presión en zona de defensa Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Atención que va buscando el empate No ha conseguido empatar Pero ese es el camino a seguir Bernadeschi Di bala Está intentando provocar el fallo del rival Y atención la tiene para marcar Chute Creo que le pegó demasiado arriba Ahí corre Veremos si el equipo logra empatar en esa jugada Balón parado El saque de Mansuki El balón sale de nuevo Sacará otra vez de esquina Magnífico saque Espectacular Espectacular Everson bajo palo Despeja ese centro que podría generar peligro Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión La Juventus organiza la jugada de ataque Responde con un entrador Sané Hay un ambientado espectacular en las grabas Paco y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa Pues si Manolo el resultado no es ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha en esta ocasión Otta Mendy No hay nadie que para la Juventus en ese costado Ney de la ventaja Puede marcar Chute Gol, 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 gol Tablas en el marcador Menudo thriller de partido tenemos hoy Aquí no quiere perder nadie El portero estará enfadado consigo mismo La ha tocado pero no ha podido sacarla Un gol que sube al marcador Otra vez volvemos al empate Estamos disfrutando de un magnífico encuentro En el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico Silva Corta la jugada con una buena intervención Por mi reloj esto se ha acabado pero ¿cuánto queda? Te lo van a multar hermano Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido Manolo mucho tiempo por delante Gracias por la información así me gusta Que la ves al momento El árbitro deja seguir la jugada El Manchester aplicando la ley Al árbitro no se le ha escapado la jugada Y pita falta Toda la banda entera para que la domine Sterling Pierde la posesión Y el balón queda suelto No se confundan ¿Cuánto queda Ruiz? Un minutito hermano Un minutito solo para que se cumpla el tiempo parlamentario de este partido Lo que no se pastura Lo sabe nadie Gracias Antoñito Cuadrado A ver quién remata el centro en el área Despeja del centro para curarse en salud Golque Ninguno de los dos equipos No quería fútbol Pues toma Dos tazas Comienza la prórroga Y tenemos Todo por decidir Balón para Silva El City está aprovechando el hueco de ese costado Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Que se anden con ojo Que no necesita empeorar la inferioridad numérica Casi deberían dar las gracias porque solo fuera amarilla Lo normal sería centrar al área Pero incluso podría intentar sorprender desde ahí Se escucha el descontento de la afición visitante Quieren que se den más prisa Ni ellos ni los jugadores se conforman con este empate Pero tanta interrupción no les está haciendo ningún favor Balón bombeado hacia la portería Bernardeschi Alexandro No hay nadie que pare la lluvia en ese costado Manchuki recibe en el área La gente ya cantaba el gol Increíble el paradón que ha hecho Toda la banda entera para que la domine Sterling Sergio Aguero Y se lanza el ataque desde la banda El defensa no puede con él Manchuki De Bruyne El City tiene vía libre por el lateral Supera su marcador Sané Lástima de ocasión Podían haberse puesto por delante Salud Vamos pr auf El metallo Lástima Vend habitat Est facebook Pod конф Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.